El cielo se quedó sin estrella y tú no estás Mi corazón y la luna no se llena porque te vas El cielo se quedó sin estrella y tú no estás Mi corazón y la luna no se llena porque te vas Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero